Queridos amigos, estamos aquí en El Comité Con nuestra amiga Amairani Buenos días Amairani Calimaya Donde está nuestro amigo Cristian aquí De visita, Cristian Que tal, que tal Es que ya estaba viendo tu transmisión en Periscope Visitando Calimaya Claro que si, uno de los estados de Un municipio del Estado de México Algún saludo Para tus amigos que te siguen a través del Periscope Que visiten Calimaya Que vengan a visitarlo Que lo vengan a conocer Y que conozcan los municipios del Estado de México El Valle de Toluca también Correctísimo Cristian, volvemos con nuestra amiga Amairani Amairani Algún saludo Para nuestros amigos de Periscope El horario que ofrece el Comité Municipal De 10 de la mañana a 6 de la tarde De lunes a viernes, todos los días de la semana De lunes a viernes y sábados ¿Hay alguna actividad? No, ninguna Ninguna ¿El Comité descansa de ustedes? Correctísimo ¿Algo, alguna actividad de relevancia aquí en el Comité Municipal En Calimaya? Pues hasta ahorita no, ninguna Hasta ahorita ninguna ¿El señor delegado? ¿Cómo trata a los militantes? Muy bien Lo tratamos bien ¿Algo que recta? ¿El delegado? Bueno, aprovechando que llegó aquí en ese momento De Conape Raúl González No, mejor conocido En el Bajo Mundo Como Raulito ¿Cómo estás? ¿Visitándote? ¿Visitándote? No, verdad No, me estás visitando Ya te pones Recuerden que nos vemos este 7 y 8 de abril O sea la semana que entra Nos vemos en Colima Donde tendremos nuestra asamblea ordinaria estatal En el estado de Colima Y estaremos dos o tres diputados federales Los cuales ya no están Los cuerdos fuertes Ya les he comentado Y el video que les mandé la mañana Sobre Que esta Esta iniciativa ley Venga a beneficiar al gremio periodístico en general No nada más unos cuantos Y que en verdad nos proteja el gremio periodístico Porque hasta el día de hoy todas O la mayoría de las leyes La verdad No ven por el gremio periodístico Sino están viendo por la publicidad pública Algo más que desea agregar De su discurso ¿Cuál discurso? Aquí estamos esperando Es que le dije un saludo Y lanzó un discurso Señor presidente de Internet de Conapte Pero bueno, está bien Aquí estamos esperando al amigo Delegado del comité municipal Ah no, si es delegado, verdad Para este Saber, ¿no? Cómo va a trabajar Con su desarrollo Y lo que hace un delegado Muy bien Comité municipal Ahí está Ahí dice Comité municipal de Calimaya Para los que dicen que no estamos en Calimaya